2.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 fueron aplicadas ayer a mayores de 50 años. La próxima jornada se realizará este jueves 3 de junio en el mismo escenario deportivo a partir de las 6 y 30 de la mañana. La organización del equipo humano y logístico del gobierno del Cesar ha permitido que cada día la vacunación en el estadio de fútbol se haga de manera ágil y segura, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Así lo explicó el gobernador del Cesar, quien confirmó que con 2.000 dosis aplicadas este martes se cumplió la meta de superar el número diario de vacunados en el estadio Armando Mestre Paballó, que se ha convertido en el mayor punto de vacunación contra el COVID-19 en el Cesar. Menos cola, menos espera, más facilidades con el distanciamiento entre persona y persona e indudablemente la comunidad que está dentro de su vehículo y que le permite a la persona tener un poco de más paciencia en la espera que se tenía con anterioridad cuando venían de otra forma. Hoy creo que esta jornada se va a seguir manteniendo en el departamento del Cesar, no solamente en Valledupar, sino que las llevaremos a los distintos municipios del departamento para que muchas más sean beneficiarias del biológico de la vacuna contra el COVID-19. Excelente, pues es más rápido, se ve que el flujo ha sido más continuo, la gente va saliendo más rápido y además también pues está uno aquí cómodo, evitamos estar ahí aglomerado porque ahorita vi la fila y estaba la gente, por mucho que les hagan el control, la gente siempre tiende a aglomerarse. El gobernador Monsalvo destacó el comportamiento de las personas que se han vacunado en el estadio donde no se han registrado aglomeraciones y la amplitud del sitio ha permitido cumplir con el distanciamiento social. Desde que abrió sus puertas a la vacunación masiva, se han realizado tres jornadas en el estadio donde se han vacunado un total de 4.240 personas, cumpliendo así con el Plan Nacional de Vacunación que avanza en su tercera etapa. La próxima jornada en el estadio Armando Maestre Paballó será el próximo jueves 3 de junio a partir de las 6 de la mañana. Las personas que se van a vacunar deben presentar la cédula de ciudadanía y la fotocopia de la misma. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.